La actividad que está llevando adelante la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, reactivando dos casos que se registraron en el año 2020 y el año 2021. Para los detalles, cita a los flores. Buenas noches, adelante. ¿Cómo está, Freddy? Buenas noches. Justamente nosotros estamos en las puertas de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico. Justamente hoy nosotros a un llamado nos trasladamos inmediatamente hasta el aeropuerto internacional de Virguiro. Y precisamente había una comisión de fiscales a la cabeza del doctor Mejía, quien nos habría manifestado de que se ha iniciado nuevamente con las investigaciones de dos casos. Uno del año 2020, que involucra aparentemente a dos policías de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, quienes realizaban controles en el aeropuerto internacional de Virguiro junto a los trabajadores, cuatro trabajadores que acomodan maletas. Precisamente lo que se conoce de este caso, y se hizo la reconstrucción en una audiencia dentro del aeropuerto Virguiro, de que estos dos policías habrían permitido el traslado de 18 kilos de cocaína hacia España. Pero sin embargo, esta droga habría pasado y había traspasado las fronteras de Bolivia y justamente las autoridades de España, es decir, los policías en ese país, fueron quienes detectaron esta droga. Es por eso que esta comisión, junto a la cabeza del doctor Fernando Mejía y otro fiscal, además del ITCOM, se trasladaron para realizar un trabajo antropobiométrico. Es decir, captar las cámaras de seguridad desde aquel entonces hasta hoy, para ver cómo era el traslado de la droga. Los dos policías estaban con libertad condicional, es lo que tenemos entendido, es lo que nos dijo el fiscal. Sin embargo, ellos estaban presentes en esta audiencia de reconstrucción de este hecho. Pero sin embargo, aquí mismo, con el mismo fiscal, abordamos otro tema. Nos dio a conocer otro caso que se registró los últimos días del 20 de diciembre, que involucra, así lo dijo el fiscal Fernando Mejía, a cinco policías de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, quienes en estos momentos están detenidos. Sin embargo, lo que se conoce y los antecedentes de este caso, Freddy, es que estos policías habrían estado involucrados en la intención de transportar 70 kilos de droga aproximadamente en maletas. El caso está denominado narcomaletas. Esos fueron los datos que hoy nos proporcionaron el fiscal Fernando Mejía de la Unidad de Sustancias Controladas desde el Aeropuerto Internacional de Virubil en estos casos. En solamente dos años hay siete policías de esta unidad policial que estarían involucrados en estos casos irregulares, Freddy. ¿Y tal o estos policías estarían detenidos? Cinco policías se encuentran con detección preventiva. Inclusive hay una persona funcionaria del aeropuerto que también fue partícipe de esta ilegalidad, de este ilícito, según nos refiere el fiscal. Estos policías pertenecen a este caso de narcomaletas registrado a finales de diciembre del año pasado. Sin embargo, los dos policías que se registran con los 18 kilos de droga en el año 2020 estaban presentes en el aeropuerto de Virubil, pero estos tienen una medida sustitutiva. Es decir, se están defendiendo en libertad pese a que la droga fue encontrada en España. Así lo refirió el fiscal Mejía con relación a este caso. No fueron encontrados en flagrancia. La droga ya había traspasado las fronteras bolivianas y según lo que refiere ciertas cámaras de seguridad, habrían captado cómo era que trasladaron la droga envuelta en la cintura y en los pies, según refiere el informe que hoy nos brindó el fiscal que está asignado a este caso, Freddy. Ítalo, no se descarta que se trate de una red internacional, ¿no es cierto? Precisamente, precisamente eso es lo que se está investigando con los últimos hechos que están aconteciendo y que involucra justamente a miembros de esta unidad policial, Freddy. Esto vamos a seguir investigando. Tenemos entendido por parte de la comunicación de la Fiscalía Departamental que el día de mañana el Fiscal Departamental va a brindar una conferencia de varios casos, entre ellos una situación que se ha registrado hace pocos días aquí en la ciudad de Santa Cruz, que también estaría involucrando presuntamente a policías de esta unidad. Bien, Ítalo, muchas gracias.